Bueno, pues nos da gusto estar recibiendo sus telefonemas, 812-6565 sin duda es nuestra vía de comunicación y quiero agradecer de manera muy especial a Marco Antonio Vázquez que nos ve allá en fraccionamiento tecnológico, dice que me extrañaba Marco Antonio gracias por estas palabras, de igual manera a Santiago y su familia, Santiago Gómez gracias por los comentarios, pues si vamos ya restableciéndonos hace un mes exactamente de ese trasplante y hoy estamos aquí con mucho gusto pues compartiendo con ustedes, oiga por cierto fíjese que para nosotros los varones es fundamental la presentación, nos da muchísimo gusto andar bien vestidos o si usted tiene algún compromiso, ¿sabe a dónde puede ir? al smoking, ahí exactamente va a encontrar usted caballero joven, pues un accesorio importante para sus eventos desde su boda, su 15 años, seguramente hasta el divorcio puede llevar, vaya visítelos, le van a dar una muy buena opción y seguramente ahí va a tener la oportunidad pues de vestirse bien y le van a condicionar su traje a su medida solamente ahí en el smoking por supuesto y si alguien no lo ve bien con el smoking mándelo a AG Opticas porque tiene los mejores precios y tenemos una promoción muy especial a toda la gente del Impode que estamos haciendo campaña por la buena respuesta vamos a estar toda la próxima semana en las instalaciones del Impode de 11 de la mañana a 1 de la tarde y si usted no alcanza a ir en estos horarios visítenos, nosotros estamos en Prolongación Azufre, 449 en la Colonia Morales 258 6134, márquenos el 50% de descuento en Armazones y si dice que va de parte del Impode, 499 Armazón, Micas y Antirreflejantes o si alguien quiere que vaya a la Brigada de AG Opticas a su colonia seguramente, mire, que bonito será que vaya a la tienda ahí cerquita de su casa y bueno pues muchas personas si requieren apoyo en los lentes por supuesto que si, los esperamos, llámenos somos especialistas en campañas visuales nada de esas campañas fugaces que vienen y se van de esas campañas que si tenemos un establecimiento para darle la mejor atención solo la atención que usted se merece muy bien, pues vamos a otra parte de este programa este es su programa y pues allá están, como decimos, al otro lado del estudio nuestros compañeros, adelante y lo prometido es deuda y aquí tenemos, pues como les comentamos desde un principio vamos a tener todo el programa pues sobre cumbia y el día de hoy nos acompaña Angar Tejano, ¿verdad? que es cumbia tejana para todos aquellos que les gusta la cumbia y pues primero vamos a presentarnos de este lado ¿cuál es tu nombre? Franco Ali José Juan Bueno, Franco, platícanos un poco sobre la Academia Angar Tejano Bueno, nos encontramos ubicados en la calle Taiwán 608 Fraccionamientos y Mundias del Aguaje, cerca del domo no necesitan inscripción, pagan la pura clase estamos los viernes y sábado, viernes de 8 a 10 y sábados de 3 a 5 enseñamos lo que son principiantes, las rutinas básicas en una clase salen bailando ay, fíjate, deberíamos de ir, Ángel, tú y yo que no sabemos bailar sí, me tienen paciencia no, sí, somos muy pacientes cumbia tejana es lo que ustedes bailan sí, es cumbia tejana al estilo Monterrey pero la cumbia tejana, o sea, ¿cómo la diferenciamos del resto de las cumbias? ¿o qué la hace tan especial? ah, nuestra cumbia la hace diferente a las de aquí por el, se le puede llamar por el marcado y el estilo es muy diferente del estilo que se maneja ahí en Monterrey a como lo maneja mucha gente que baila cumbia aquí en San Luis Potosí ¿y cambia, por ejemplo, también los instrumentos o la forma en que se baila? sí cambiaría más que nada en, pues bailamos todo tipo de cumbia tejana pero también metemos lo que son cumbias inmortales ¿a qué nos estamos refiriendo con cumbias inmortales? por ejemplo, mucha gente ha escuchado Liberación, Fito Olivares todo este tipo de cumbias inmortales Selena, esas me gustan, así que para que me enseñen ahí a bailar ¿qué les parece si ahorita me muestran así súper rápido ahí al público, un pasito antes de que los dejemos pero un pasito así, el más clásico de todos no, pero aquí uno, el principal pasito el que nos estabas enseñando hace rato ¿cuál sería? que este sería, ¿cuántos pasos atrás? y el movimiento de... ya no es el movimiento, yo ya me hubiera perdido es que ustedes no lo saben allá en casita pero a nosotros nos intentaron enseñar hace rato y de plano no pudimos coordinar las manos con la pierna y después que una vuelta, ¿no? ¿qué te parece si nos deses ahorita tus números de contacto? si tienen alguna página en Facebook para las inscripciones Facebook o redes sociales ok, claro que sí bueno, la dirección es calle Taiwán 608 fraccionamiento Simón Díaz del Agua que está a 5 o 6 cuadras del domo mi compañera Isa les va a dar el número de teléfono oye, ¿y de qué edad se puede, a qué edad puede alguien iniciar esto? es desde 3, 5 años hasta los 90, 80 años o sea, petoncillos sí, de todo tipo de edades, hombre y mujer bueno, vamos con los teléfonos de este lado nos ibas a decir pueden mandar mensaje o llamar al 4441 77 3041 ok, pues ya saben, ahí en casita si a ustedes les interesa saber un poco más o aprender sobre la cumbia tejana comuníquense con Hangar Tejano porque ellos les van a enseñar ya prometieron que desde una clase ustedes salen baleando cumbia tejana yo creo que tú y yo nos vamos a una vuelta pero antes, mejor, ¿qué te parece si los dejamos aquí a que le muestren al público? pues este baile de cumbia tejana para que se luzcan todos gracias gracias tú estúpido romántico tú preso del amor tú estúpido romántico tú preso del amor hangar texano exclusivo desde que el día que nos conocimos no ha habido nada más que puro amor es puro amor y los momentos que vivimos juntos es como un sueño para los dos cuando me dices que nunca en la vida podrías vivir si no estás junto a mí me hace sentirme el más feliz del mundo me vuelvo loco no más por ti es puro amor es puro amor es puro amor es puro amor te brota del corazón por eso me quieres por eso te quiero todo es puro amor hangar texano hangar texano hangar texano exclusivo cubia el gran sabor suena mi saxo warmed... asato known stor echale cardí freely ui Cumbia, cumbia, cumbia El gran sabor Sal hijos, como se la están pasando en casita hijos, espero que bien mano, porque nosotros nos la estamos pasando a todo dar hermanos, tenemos cumbias, tenemos bailadores de cumbia tejana y a mi me jana las ganas de bailar hijos, pero hablando de bullying hijos, porque yo no se bailar muy bien la cumbia y luego me hacen bullying, así como me dicen también en la calle hijos, que luego dicen que estoy visco y les digo que no hijo, yo no estoy visco, lo que pasa es que este ojo está muy guapo y el otro se le queda viendo con envidia, si bueno, pues vámonos con los mini cumbia chicos, vámonos, échale, chale, cálmonos y ella con el padrino picos, tortas el rey juniors, guay guay, con mucho cariño Anoche yo vi a la monaguilla, yo vi a la monaguilla bailando el guarare, anoche la vi en la valladera, está pateando el pie, al verla mover esa cadera, mover esa cadera, de ella me enamoré y guapa ay monaguilla bailamos guarare, que yo tengo masquillas en la punta del pie, ay monaguilla donde te llevas, te llevo a barraque a bailar el guarare, ay monaguilla bailamos guarare, que yo tengo masquillas en la punta del pie, ay monaguilla donde te llevas, te llevo a barraque a bailar el guarare, y a pasar para el rompe pistas, Alex Manzanares, que tambien goza la cumbia colombiana, huay huay y mi padrino tito, como la goza, y guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!